Claudia pegándole a la gente, dándoles manotazos. ¿Cómo ven a una candidata con ese nivel de majadería, con ese nivel también de impulsividad, que se va directamente? No vimos ya solo a Claudia, a Clara la agarró las fuercitas, le hizo una llave, le pisó el pie, casi casi le sacó los ojos, la sacó del ring. A sus simpatizantes que la acompañan en los eventos, se atrevió a darles manotazos. Esto va perfectamente con el patrón de conducta, que ella es violenta, no se puede negar, está claramente demostrado que es violenta. Vamos a ver, es el estadio Morelos, a las faldas del Cerro del Cuinceo, porque así están las faldas del Cerro del Cuinceo. Lo sé porque en las transmisiones de fútbol así decía. Sí, y pues está semivacío. Qué barbaridad. Como que los estadios no se le dan a la señora, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con unos temas. Hay a quienes se les alinea todo muy bien, y hay a quienes no se les alinea. De plano, hay algo que no sale una vez, otra vez, otra vez. Y entonces, pues eso le está pasando a Claudia Schema. Lo siento porque le está pasando eso, porque lo que vamos a hablar ahorita son datos objetivos, que ahí están, no es una percepción, ni son otros datos, ni nada de eso. No son encuestas, son que a una persona no se le alinea nada, y a otra sí. Sí, entonces, pues bueno, eso es impresionante. Y bueno, aquí tiene algo Tania para comentarnos, ¿no? De un mediaíto que salió mucho en redes. Sí, justamente como mencionas, Margarita, nada les está saliendo bien, ni a Morena, ni a la Cuarta Transformación, ni siquiera a Claudia, ni siquiera a Clara en la Ciudad de México. Sus eventos ni se están llenando. Cada día muestran más esta frustración que tienen, que es enojo, que es prepotencia, que es majadería, y hasta con los suyos, con sus propios seguidores y la gente que los acompañan a ellos. La verdad no se ven ni cómodos, ni felices, pero sobre todo sí se ven enojados, muy frustrados, como tú dices. De un lado, la campaña de Fuerza y Corazón por México de Xochitl Galvez, todo se está alineado, o sea, ahí está todo el apoyo, ella sí está yendo a los foros, ella sí se está atreviendo a hablar, y yo quiero que nos platique, Jorge, ¿cómo ve estos dos grandes equipos? Es que decíamos, Jorge, que todo ya llegó, que todo, ¿cómo hay gente a la que no se le alinea? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo has estado viendo? No, me dio perinche a romper el programa, ¿eh? Oye, ¿cómo hay gente a la que se le alinea todo? ¿Y cómo hay gente a la que no se le alinea nada? Y entonces, pues, este, ¿cómo la ves la...? ¿Cómo te pasa cuando nada te sale bien? Ok, un día, dos, tres, cuatro, cinco... Estabas hablando de la corcholata, ¿verdad? Sí, es impresionante, ya dices, ya está muy enojada, o sea, que no está, con 52% en las encuestas no estás enojada. No, es un hecho que no, pero mira, lo que está sucediendo, lo que yo percibo es que es tan mala candidata. Es tan mala. No conecta, no tiene mensaje nuevo, simplemente es un reciclado de la administración anterior. No polemiza, no genera nada, no mueve nada, no nada, que mientras más se exponga ante los medios de comunicación, ante, digamos, el círculo rojo o la población en general, pues más va a perder, más pierde capital. Y más pierde emocionalmente también. Y también, pues, se entierra más. Contra lo que sucede con Xochitl, que mientras más exposición tenga, más gana, porque tiene un umbral enorme todavía por recorrer y para cubrir y para crecer. Y bueno, pues entonces, la estrategia para decir, de Sheinbaum, es esconderse, meterse en un ataúd para no hacer campaña, porque si hace campaña pierde. Bueno, pero van a tener que revisar eso, pues sí, a lo mejor eso pasa. Solo va a foros controlados con un público afín. Pero ni con sus afines. No, hasta los afines es lo mal, porque siguen enojados por la guerra interna de las candidaturas. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Nosotros felices, ¿no? Ellos creen que pueden ganar con la ventaja que crearon artificialmente después de dos años de campaña ilegal, con los espectaculares, con los... Con la guerra sucia también. Con la guerra sucia, con los programas sociales, con la operación de Estado que están haciendo. Nosotros le apostamos, como dirían los clásicos, a mover las almas. Sí. Y Margarita decía muy bien, ya por un lado la corcholata nada más quiere que le entreguen su constancia y no mover ni un lado. Yo creo que ella ya quiere que le lleve... Es que... Ella lo ve como un trámite. Una candidatura de ese nivel... No quiere hacer nada. Tiene que disfrutarse. Estos los días, pensar qué vas a hacer con México. Pero tú ya estuviste en una situación así. Pero además, y situación difícil, no tienes por qué estar enojada. Es al contrario, la capacidad que te da... No, la posibilidad que te da un micrófono y un lugar en donde tienes que pensar en México todos los días, en imaginártelo, en buscar la solución, en escuchar realmente, porque luego encuentras soluciones de quien te escribe una carta, de quien te dice algo, y ahí dices, es esta la clave. Se va construyendo. Las campañas de verdad es algo más... Así es. Que una... O sea, que unos dimes y iretes. Van construyendo. Te van diciendo cómo flasear cosas. Mami, yo sí soy una gran campañista. Pero ella está como enojada. Ella no sé si quiere que le lleven la constancia mayoría a su casa. Pero no, hay que salir. Y hay que salir contentos. Contentos. Es una gran oportunidad que te da el país que no se la da a todo el mundo. El ser candidato no se la da a todo el mundo. Hay que disfrutarlo más allá de lo que vaya a suceder en la elección. Pero yo creo que eso habla más que del enojo. Habla de un cierto nerviosismo, como dices. De una preocupación. Que a lo mejor está bien documentada. Esto ya se ve... Vamos a ir analizando lo que ha pasado en los últimos días. Pero no sé si ya vemos el video donde hace su exabrupto la... Uno más. Uno más. Tania lo presenta porque nos los mandó, ¿verdad? Adelante, Tania. A mí me llamó mucho la atención este video que vamos a verlo. El de Claudia pegándole a la gente, dándoles manos. Así es. Ya está, ya, quiérrele. Ya está, ya, quiérrele. Adelante. ¿Cómo ven a una candidata con ese nivel de majadería, con ese nivel también de impulsividad, que se va directamente? No vimos ya solo a Claudia, a Clara la agarró de las fuercitas, le hizo una llave, le pisó el pie, casi casi le sacó los ojos. La sacó del ring, la sacó del ring. A sus simpatizantes que la acompañan en los eventos, se atreve a darles manotazos. O sea, esto va perfectamente con el patrón de conducta, que ella es violenta, no se puede negar, está claramente demostrado que es violenta, que es impulsiva. Tiene la mecha corta, corta, corta. No quiere estar, no quiere hacer campaña, es la realidad, pero aparte le molesta, le molesta que la gente se la acerque, le molesta que le pongan la... Y se atreverse a dar un manotazo, yo nunca había visto algo así. Quinta la mano, le grita. Además se dice, un candidato tiene que estar a tono, pues, va la gente, esa persona que fue, a lo mejor hizo horas, horas para verla, a ver, los importantes son ellos, no ella. Pero además ella quiere emular al observador, en todo, y el fuerte del observador, podrá tener todos los efectos del mundo, pero el fuerte del observador es el contacto con la gente, la cercanía con la gente que fue, pues... Sí, ya después como presidente sí la alejó lo más que pudo, ¿no? No, como presidente ya ahorita ya no viaja en aviones comerciales. Pero durante muchos años, él estaba a ras de piso, como dice él, con la gente saludando, platicando, etcétera, y aquí vive en una burbuja esta señora, pues ya no entendemos que... No, paciencia, por favor. Ahora, es difícil también tener paciencia cuando las cosas te salen tan mal. Debes tenerla y no debes hacer usted ya, porque con mayor razón dependes de la gente. Pero, híjole, también, pues no le están saliendo bien las cosas y eso pone... No, no le están saliendo bien. Hay problemas de división interna en Morena, pero de... En Morena a nivel, digamos... A nivel, exactamente, a nivel ya de las esferas de la cúpula de Morena, problemas entre los que se están repartiendo ya las... Me están diciendo que se están repartiendo ya las secretarías. Fíjate nada más con qué nivel de anticipación... No, pues ganen primero, ¿no? Que Manuel Velasco ya se hace canciller, ¿no? Que ya mandó a su gente a tomar medidas de la oficina para ver cómo la va a decorar. O sea, ya están en eso. Y sí, muchos problemas. Eso afecta, por supuesto, el desempeño de la campaña. Eso afecta... Claro, le han de estar condicionando la ayuda a la cancillería, a la secretaría. Esa presidencia no se ha ganado. No sabemos si se va a ganar. Yo pienso que no. Pero ya está comprometida. Ya, absolutamente comprometida. Pues así, mira, ni disfruta la campaña, ni eventualmente en el hipotético, lejano, remoto e improbable caso de que gane, la va a disfrutar tampoco desde el gobierno. No, y ya quedó claro que ellos quieren seguir con la transformación, pero a costa de seguir con la corrupción, como le ha salido el subconsciente. Y no se lo pasó una vez en el arranque de campaña. No sé si ustedes vieron el video, pero aquí lo tenemos. Que ya pasó dos veces donde ella dice, ¿no? Que, ¿qué quieren? Transformación o corrupción. Nada. Vamos a verlo, por favor. Entonces, reincidió la señora. El pueblo de México va a tomar una decisión histórica. Transformación o corrupción. ¿What? Transformación o corrupción. Transformación o corrupción. Transformación o corrupción. Que siga la corrupción. Que siga la transformación. El pueblo de México va a tomar una decisión histórica. Transformación o corrupción. ¿What? Transformación o corrupción. Me dio la última, el pobre perrito. Transformación o corrupción. Se maltrata al mal, tiene que ser una de nuestras banderas. No, no, está lindo el perrito, le hace como. Sí, pero le estás confundiendo, los perros se confunden. Contra lo que se puede pensar, tienen estrés. Así le hace coda, así como. Lo ponen a ver un video de la señora, pues yo también estaría como. Es increíble como la vuelve a traicionar y entonces la transformación o la corrupción. Ella se asume corrupta, porque el lenguaje corporal no miente. O sea, puedes decir mentiras, pero no miente con lenguaje corporal. Pero dice la corrupción, porque dice transformación o corrupción. No, 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 no. Y luego allá hay un estadio vacío, ¿cuál es? Y luego tuvo un evento, esto fue en Morelia, Michoacán. Es el estadio Morelos. Y pues ya ni llena, se le salió la gente. Está bonito que se ve lleno. Sí, cara, y este, hace mucho que no hay un partido de fútbol ahí. Y también, también, vamos a modificar el Poder Judicial de nuestro país. Que ahora se le complace. Por eso, nos pueden sentir. No, sí está fuerte, ¿eh? Sí, bueno, fue más gente a mi fiesta de cumpleaños el año pasado que la que había ahí. Y eso que lo organizé. A lo mejor hasta te quiere más gente. A lo mejor, a mí me quiere más gente. Y eso que lo organizé en un Sanborns. O sea, no, para que nos demos una idea, porque no soy muy popular. No, no, no. O sea, nada más para que nos demos una idea de... Y en Morelia, ¿eh? Y en Morelia. O sea, en Michoacán. Michoacán, que se supone que están bien cubiertos, ¿no? Pero es un estado azotado por la violencia, azotado por el crimen organizado. Ah, mira, no sé si se alcanza a ver. Ahí está, vamos a ver, es el estadio Morelos. Es la foto. A las faldas del Cerro del Cuinceo, porque así están las faldas del Cerro del Cuinceo. Lo sé, porque en las transmisiones de fútbol así decían. Y pues está semivacío. Qué barbaridad. Como que los estadios no se le dan a la señora, ¿no? ¿Ya se acuerdan de la azulgrana? No, porque... Debo decir, exactamente, porque también es cierto que sí requieren una movilización y han malacostumbrado a la gente de movilizar la fuerza. Y no, no, la gente también tiene su dignidad, también tiene su manera de pensar, también dicen ya es suficiente con lo que me has hecho. A lo mejor ya la llevaron al Zócalo. Se les acaba el 20. O sea, ellos... A ver, me dijeron que a mí me pagaron para dos horas, se acabaron las dos horas, si quieren una extensión, pues me avisan, vuelvan a meter otro 20, se acabó el 20. También es un tema de creer que eres dueño de la gente. Por supuesto. Y luego los organizadores ya... Yo sí, es una tendencia decir... Yo te traigo 10 mil y la gente cree que los 10 mil son suyos. Y entonces, ¿te acuerdas que hubo una vez que detenían a la gente en el Zócalo que está... Y todos los de Morena deteniendo la... Para que no se fueran. Para que no se fueran. Y pues la gente que se tenía que ir o a su trabajo, o a su casa... Eso habla de que hay un apoyo artificial, basado en la coacción, basado en la presión, basado incluso en la amenaza, apoyándose en un temor a perder alguna prebenda que tiene, algún apoyo del gobierno. Y bueno, pues eso es lo que sacamos por eso, ¿no? Sí, sí. A mí me apena mucho porque significa que en todo lo demás, pues sí hay un acarreo. Y yo creo que ya no estamos... Nuestro país también ha crecido en términos, la verdad, de la transición democrática. Nos dio un poco de amor propio también. Y de dignidad en las cosas. Y me parece que las campañas también tienen que ser formativas. Y una candidata o candidato debería decir, no quiero que traten así a la gente. Entonces, pues eso no es...